Hola, es la señora Lozano, la directora de la escuela. Solo quiero darles un mensaje pequeño acerca de la recomendación del horario que estamos poniendo aquí en línea. Es solamente una recomendación. Entiendo que a lo mejor algunos de ustedes no pueden mantener este horario porque están trabajando y al horario que ustedes llegan a ayudar a los niños. Pero queríamos proveerles un recurso porque si es posible mantener una estructura para los niños muy similar a la que teníamos en la escuela, es algo que pueden tratar. Si les puede ayudar este recurso, pueden usarlo. Gracias.